Un amor de abogito Conocimos, nació el amor De repente, nació el dolor Desde entonces mi vida Parecía el amor Pues ven a enamorarme De un imposible amor Amor de fantasía De sueño De un amor De un imposible amor Conocimos, nació el amor De repente, nació el amor De repente, nació el corazón Digo que te importa Porque eres un calor Quieres como tu quieras Música 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 El que quiere buscar, el que busca y encuentra Llámame, llámame Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Qué trabajo cuesta, marqués de un dedito Para que tú conteste, está hecho y con el dedito Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Es la que la espera, y el que espera, no se espera Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Me ha traído el dedito, me llamo tu milito Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Dime qué me quieres, que te voy a hablar Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Pero que te voy a llamar, que te voy a hablar Dime qué me quieres, que te voy a hablar Bajado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame Si no me quieres llamar, si no me quieres llamar Pero mulata, muy pronto te voy a hablar Cuidado de tu cabaña, tú eres bonito Llámame, llámame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!